En la lapadora En la lapadora En la lapadora que lo puse No, es el viejo Yo lo tengo marcado Yo lo tengo marcado Así era Así era Así era Así era Muy bonito Que están velando Te vuelvo a sacar Yo el de que hayan Algo De la abuela de juego La abuela de león Después de esta Cumbia del mar Lo dice Y la mujer del sol Conoce al viejo Que está pariando Mucho gusto allá Hemos seguido en Bustoní Mucho gusto Mucho gusto Andale Vamos a noticias Para que lo bailen Vamos a noticias Allá van a Felicitar De la 17 Con mucho gusto De la 17 De esa manera Vamos a noticias De la Santa María Valentina De esa era Vamos a noticias Cuatro ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Debe quedar doble.